Hola amiguitas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy nos divertiremos con un juego que se llama Princesa Sofía Adventure. El objetivo de este juego es que debemos de pasar por todos estos obstáculos obteniendo muchas monedas de color amarillo. Así es como Princesita Sofía pasa de un lado a otro. Hemos encontrado muchas monedas. Debemos de acumular muchos puntos chicos. Princesita Sofía está lista para pasar de un lado a otro. Vamos a lanzarle bolitas de fuego a estas arañitas. Cuidado chicas. Eso es. Debemos de atacar a estos animalitos que vienen contra nosotros. Cuidado chicas. Debemos de tener mucho cuidado para no caer en el río. Eso es. Así es como va saltando Princesita Sofía por estos bloques de distintos colores. Obtenemos esta flor de color amarillo. ¡Cuidado chicas! Princesita lo hace muy bien. Cuidado con estas arañitas y también encontramos unos insectos. ¡Cuidado chicas! ¡Cuidado chicas! Sube las escaleras Princesita Sofía y hemos completado el primer nivel. Vamos por el segundo nivel. Y Princesita Sofía encuentra las primeras monedas. Cambiamos de pantalla y estamos debajo del mar. Cuidado con estos cangrejitos y estos peces de distintos colores que vienen a atacarnos. Así es como Princesita Sofía lo hace chicas. Cuidado con estos peces. Seguimos acumulando más monedas. Debes de apresurarte, Princesita Sofía. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Hemos completado el nivel número 2! ¿Qué les parece si vamos con el siguiente nivel? ¡Eso es! Princesita Sofía va atacando a estas arañitas. Vamos a saltar de nuevo por estos bloc. ¡Cuidado chicas! ¡Que estos obstáculos no nos impidan para llegar a la meta! ¡Cuidado chicas! Vamos a pasar de un lado a otro y con mucho cuidado vamos a saltar. ¡Eso es! Vamos a saltar con mucho cuidado de un lado a otro. ¡Que estos obstáculos no nos impidan para completar este nivel! Princesita Sofía salta arriba de estos caracoles. Falta poco para llegar a la meta. ¡Cuidado chicas! Princesita Sofía salta de un lado a otro. ¡Vamos de nuevo! ¡Bien chicas! ¡Hemos completado otro nivel más! Tenemos una pantalla muy distinta a la pantalla anterior. Debemos de seguir acumulando más puntos. ¡Cuidado con estos obstáculos! Debemos de tener mucho cuidado con estos obstáculos. ¡Vamos a pasar con mucho cuidado de un lado a otro sin caer en el río! ¡Cuidado chicas! Debemos de tener mucho cuidado con este fuego. ¡Princesita Sofía lo hace muy bien! Vamos a pasar de un lado a otro y con mucho cuidado vamos a saltar. ¡Cuidado con este cangrejo! ¡Este cangrejo sí que viene a una gran velocidad! ¡Vamos a atacarlo chicas! ¡Saltamos arriba de este cangrejo! ¡Excelente chicas! ¡Hemos completado otro nivel más! ¡Debemos de tener mucho cuidado con estos insectos al momento de saltar! ¡Cuidado chicas! Seguimos acumulando más monedas y así es como obtenemos muchos puntos. ¡Debemos de completar este nivel y llegar a la meta! ¡Eso es! ¡Cuidado con esta flor! ¡Vamos a saltar de un lado a otro teniendo mucho cuidado y atacando a estas arañitas! ¡Princesita Sofía lo hace muy bien! ¡Debemos de apresurarnos chicas! ¡Encontramos este escudo de color morado! ¡Oh oh! ¡Hemos chocado con este obstáculo! ¡Sí que hay muchos insectos en esta aventura chicas! ¡Encontramos más monedas! ¡Vamos a saltar con mucho cuidado de un lado a otro! ¡Este escudo nos ayuda a pasar todos los obstáculos! ¡Bien chicas! ¡Así es como hemos llegado al final de este juego! ¡Espero que te haya gustado el video de hoy! ¡No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal! ¡Te espero en el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!